Bienvenidos a las noticias de Última Hora. Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios del régimen chavista relacionados al fraude electoral de Nicolás Maduro. Pertenecen al Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional, la Fiscalía y las Fuerzas Represoras. El Departamento del Tesoro indicó que obstruyeron un proceso electoral y violaron los derechos civiles y humanos en Venezuela. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a 16 funcionarios del régimen chavista que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en el país y violaron derechos civiles y humanos de todo el pueblo. Entre los individuos sancionados se encuentran miembros del Tribunal Supremo, entre otros consejos. Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de los ciudadanos a una elección libre y justa, dijo el subsecretario del Tesoro, Ueli Adeyemo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones. Recuerden compartir a través de las redes sociales para que toda la comunidad esté bien informada. Vamos con más noticias. Así le doy la bienvenida, por supuesto, con mucho gusto, a mi estimado José Vicente Aro, abogado del mundo González Urrutia. Ayer le alertaba a José Vicente Aro, le decía, oye, va a estar Tarek aquí en el programa, te recomiendo que veas la entrevista, por cualquier cosa, y que la evalúes, ¿no? Le decía a José Vicente, me dice, sí, Fernando, yo la voy a ver. Y después José Vicente me decía, bueno, pues quiero derecho a réplica, ¿no? Por los alegatos que ya escuchábamos. José Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Fernando. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Al contrario, gracias a ti. Muy atento a la entrevista de ayer. Escuchábamos un fragmento, ya lo escuchaste tú, que temeroso, que no sé qué tantas cosas, que estabas prácticamente en el número cinco de la línea de todo el ámbito legal que tendría que ver con el mundo González, que se había grabado todo con mucho respeto. ¿Qué tengas que decirnos al respecto de estas declaraciones que se hacía Tarek ayer en la noche aquí en Conclusiones? Pero varias cosas, Fernando. Primero, agradecerte por la oportunidad para replicar varias afirmaciones que hacía Tarek Willansap en tu programa. Y empezar por el tema de la grabación. La grabación es algo muy importante y bastante relevante, porque aclaro que yo nunca consentí, no se me consultó, no se me informó, no se me participó al inicio de la reunión, que esa reunión sería grabada. Me enteré de que fue grabada al día siguiente en una rueda de prensa que dio Tarek Willansap como fiscal general de la República en la sede del Ministerio Público el día 5 de septiembre. Cuando yo veo imágenes silentes de la reunión, yo me sorprendo. Yo digo, caramba, pero no es posible que esto se esté grabando. Y es el caso que yo varias veces pregunté a las personas allí presentes, incluyendo el fiscal, y en una oportunidad que salió el fiscal, Tarek Willansap, salió dos veces, en dos oportunidades, brevemente, volví a preguntar a todas las personas ahí presentes si se estaba grabando la reunión. Porque algo raro yo veía en el comportamiento, en la gestualidad, en todos los gestos y en la manera en que se me estaba interrogando y se me estaba preguntando, y todo me conducía a mí a suponer que se estaba haciendo una grabación. De allí que mantuve máxima prudencia. Él habla de debilidad, de que estaba débil, nervioso, estaba bajo presión y muy prudente. Muy prudente, en una reunión muy tensa, bajo presión, y tratando de medir cada una de mis palabras, de cuidar cada una de mis afirmaciones, para pegarme a la verdad y a la misión que tenía encomendada. Eso, por una parte. Oye, pues Vicente, ¿en algún momento te confirmó Tarek a tus preguntas de que se estaba grabando? ¿Te lo dijo abiertamente? ¿Sí se está grabando? No, en modo alguno. En modo alguno. Ni él, ni los funcionarios que estaban presentes, que era el director de delitos comunes, el director de Cooperación Internacional, la directora de Derechos Humanos, y el fiscal 58 nacional del Ministerio Público, ni el fiscal general de la República, Tarek Will Nassar, me informaron que se estaba grabando, me confirmaron que se estaba grabando, y siempre se me negó a las tres veces que yo pregunté, se me negó que se estaba grabando. O sea, ¿te mintieron? A ver, tú preguntaste, a ver, oye, que eso es increíble, tú preguntaste directamente, ¿se está grabando sí o no? Les preguntaste, y todos ahí te mintieron. Las personas que intervinieron, porque fueron básicamente dos personas que intervinieron, y me dijeron, no, no se está grabando. ¿Seguro que no se está grabando? No, no se está grabando. Hubo una segunda oportunidad que lo volví a preguntar cuando salió Tarek Will Nassar para ver si alguno de los funcionarios se quebraba o se salía la línea que le había impuesto Tarek Will Nassar, y veo que mantiene la posición. Uno de los funcionarios me dice, no, en lo absoluto se está grabando. Y yo sigo viendo un comportamiento extraño. El descaro de la ilegalidad, hombre. Es terrible, porque... El descaro de la ilegalidad, José Vicente, no puede ser, hombre. Eso no se puede hacer, eso es ilegal. Eso es abiertamente inconstitucional. En nuestro país, y en la mayoría de los países del mundo democrático, por supuesto, el hacer una grabación sin el consentimiento, o sin informar, sin consentimiento, de quien está siendo grabado, y menos en un interrogatorio de una comparecencia de carácter fiscal ante un órgano fiscal, ministerio público, competencia en materia penal. En el curso del tratamiento de un asunto de carácter criminal, penal, relacionado con mi representado, que es Edmundo González Urrutia. Eso primero es gravísimo. Y es uno de los temas que quería aclarar aquí, frente a la opinión. Te lo creo, te conozco hace muchos años, José Vicente, hace muchos años. Es increíble el descaro, el sinistro, de qué legalidad habla, qué legalidad puede haber cuando se le miente a un abogado, además en un recinto oficial, con la presencia de otros agentes u oficiales, incluso quien sea que haya estado ahí, como dice José Vicente, pero con todo eso se miente descaradamente, y tiene el cinismo, Tarek, de venir a decirme ayer aquí que no fue una encerrona, no fue una encerrona Tarek, no fue una encerrona y le mintieron al abogado José Vicente, algo que lo estaban grabando, es usted, a ver, mire, me muerdo la lengua. José Vicente, te cedo la palabra. Ahora, había un segundo punto que querías replicar a las declaraciones de Tarek William Saab aquí ayer en conclusiones. Me imagino que tiene que ver con esta supuesta confesión que le haces tú de estar en quinto nivel de información con todo el tema legal de Edmundo González Orrute. Sí, y ahí Tarek William Saab tergiversa las palabras y el tema sobre el cual él me interrogó y me preguntó, porque él interesaba saber, él estaba buscando la forma de saber dónde estaba ubicado Edmundo González Orrute, lo cual para la fecha, para ese día 4 de septiembre, yo desconocía, y entonces él me pregunta, entonces, ¿cómo obtuvo usted este documento que está firmado por Edmundo González Orrute? ¿Cómo se lo entregó? Si usted no sabe dónde está ubicado. Entonces, yo le respondo, bueno, hay una cadena de seguridad que yo tengo que seguir y ese documento, yo lo remito, lo entrego a una persona, que a su vez lo entrega a otra persona y esa cadena de seguridad hace que se llegue a la persona Edmundo González Orrute para que lo suscriba, lo firme y me lo regrese a mí. Esa cadena de seguridad en protección, resguardo, custodia Edmundo González Orrute hace que luego la comunicación me llegue a mí. En la misma comunicación se puede observar que la comunicación dice fecha 2 de septiembre. Yo la elaboré el 2 de septiembre, la entregué a esa cadena de seguridad que se encarga de hacer la entrega en el lugar donde estaba ubicado Edmundo González Orrute en resguardo, el día 2 en la noche. A mí se me entrega y se me devuelve el día 3 en la noche y yo entrego y me presento al Ministerio Público el día 4 a las 8 de la mañana, intento presentarlo, no se me recibe, luego a las 3 y media, 4 de la tarde se me ordena comparecer al Ministerio Público, se me hace esa especie de emboscada cuando me dicen que debo comparecer ante el fiscal del despacho del Ministerio Público al fiscal general y resulta que luego soy recibido por el fiscal general y me presentan todos estos funcionarios adicionales que ya mencioné. Entonces, ¿a qué me refería yo? Y él lo presenta de otra manera, a que hay una cadena de seguridad que se sigue para el resguardo de la ubicación de Edmundo González Orrutia, que en ese momento tenía orden de búsqueda y captura librada en fecha 2 de septiembre y precisamente yo tenía que seguir esa cadena de seguridad y yo no podía conocer del lugar y ubicación de Edmundo González Orrutia en protección mía, en protección de su familia y en protección del propio Edmundo González Orrutia y yo de eso lo debo respetar desde el punto de vista de la profesión del abogado, de la ética que tiene que seguir un abogado. Incluso, incluso, yo debo abstenerme de saber y yo hice saber así a la familia. No me digan dónde está ubicado si ustedes lo saben, porque yo no puedo atestiguar falsamente a este funcionario público porque yo entonces como abogado estaría cometiendo un delito que es falsa atestación ante el funcionario público. De eso yo me cuido mucho, y más cuando estás en sed fiscal. Uno no puede declarar falsamente ante un funcionario público, lo que en Estados Unidos se llamaría perjurio. Eso no lo puedo hacer. Y yo en eso fui cuidadoso. Claro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.